cómo está mi gente hermosa como se encuentra de hoy gracias a dios yo estoy en casa y tan más que es un vídeo antes de meterme a la casa no mi gente yo tenía rato de este vídeo como ven doña 80 según ya corrió al trucha lo corrió ya de su casa y ahora traen otro pretendiente luego la gente no le gusta no le gusta tengo que no le gusta la gente no está esperando corre uno cuánto no han llegado con uno y viene otro con uno y viene otro mero 80 no tiene vergüenza qué le pasó ni gente que no conoce lo van a meter en su casa metió según el que vivía bien por la frontera que salió casado metió a gerso al zóculo que fue jord zóculo llegó la trucha y ahorita se va la trucha y viene otro mierda es carmente está 80 y luego se enoja porque hablamos de ella otra no era el vídeo que subió que está bien enojada pero que hablamos de ella se enoja porque se va a enojar ella misma tiene la culpa hoy estoy equivocado mi gente hermosa comenten aquí si yo estoy equivocado porque se enoja que porque hablamos de ella ella tiene la culpa que uno lee de ella cosas que pasan sus hijas están grandes y ella mete y mete hombre ahí no gente la verdad 80 piensa que se va a morir sin si no está con un hombre no tiene que cuidar a sus hijos tiene que cuidar a sus hijas cuando la gente nadie tamaños a cuánta gente no comenten aquí si yo estoy mal cuánta gente no hay maños ahorita en el mundo que abusan de lucir de los niños abusan de las mujeres abusan de todo cuánta gente no hay así en todo el mundo hay gente de esa aquí vivimos en estados unidos y hay mucha de esa donde sea hay y los 80 mete uno mete otro 80 ya la capacita ya lo que pasó con sus ahorita y te traen otro la capacita 80 si amigos tenemos este pequeño vídeo amigos lo más que platicar es esto comenten si yo estoy mal comenten mendígame lo que ustedes quieran si yo estoy mal pues estoy bien aquí también diámenlo cuídense mucho muchas bendiciones y que pasen bonito con buenas noches ya domingo de por la noche vamos viendo la casa gracias cuídense mucho en otro vídeo más de maris de sap luego cuídense bendiciones